Hola que tal guapas, guapos, esperen muy bien, bienvenidos una vez más y bueno yo en esta ocasión les tengo algo bien sabroso, bien saludable y facilísimo de hacer, es para una colaboración que voy a hacer con Don Guti recetas chidas, la verdad que está muy bueno el canal y bueno aquí se los dejo que se presente el guapo y pues bueno ahí si gustan suscribirse pues se suscriben verdad, así que muchas gracias y no dejen de ver mi videito que está buenísimo, yo se los recomiendo Hola como están guapos guapas, seguidores de Cocina de Ignacio, quiero agradecerte a ti Ignacio por esta colaboración e invitar a todos tus seguidores a que después de tu maravillosa receta pasen por mi canal y vean lo que les tengo preparado para todos ustedes, muchas gracias Ignacio, hasta ahora y bueno aquí están los ingredientes que ocupamos para hacer esta deliciosa receta es atún en agua, una tortilla de trigo, pepino en julianas, pimiento morrón verde, pimiento morrón rojo, zanahoria, espinacas, mostaza de yon o amarilla la que tengan ustedes, mayonesa, pimienta y sal, todo esto va a ser al gusto y pues bueno esta receta queda súper saludable y súper deliciosa aquí lo que hacemos obviamente abrir nuestro atún, lo vamos a poner en un sedazo o una coladera y le vamos a quitar el exceso de líquido, le vamos a agregar la mayonesa, eso es al gusto, ustedes le pueden poner más si gustan yo aquí le puse nada más esta cantidad, le agregamos enseguida la mostaza esta mostaza de yon me encantó, me encanta a mí, es la que yo uso, tengo de la otra también, de la amarilla regular pero esta me gusta mucho para esta receta entonces vamos a incorporar los dos ingredientes muy bien con nuestro atún para luego reservarlo, lo ponemos ahí y continuamos con lo que sigue enseguida picamos el pimiento morrón rojo y el verde de esta manera esto es para que queden obviamente en julianas gruesas y queden pues larguitas entonces esto la verdad que le va a dar un sabor súper rico y lo mejor de todo esto es que todo es fresco entonces así se aprovechan los nutrientes al 100% y bueno aquí tengo la tortilla que previamente la calenté en un comal para que se ponga suave le vamos a poner el atún, es la cantidad que ustedes gusten aquí yo les recomiendo que compren la tortilla lo más grande que encuentren le vamos a poner espinacas los pimientos morrones el pepino zanahoria ya se me antojó otra vez, guapas y guapos de estar viendo y haciéndoles este video le vamos a poner sal y pimienta al gusto y bueno la vamos a enrollar de esta manera van a agarrar los dos lados y vamos a tratar de enrollar lo mejor que podamos de esta manera esa tortilla no es muy grande cuando la tortilla es más grande pues sale mejor todavía entonces una vez que está aquí van a cortar pero en diagonal de esta manera para que pues les quede antojable miren que se vean de esta manera y pues miren así yo decidí emplatarla que se vea muy muy antojable y pues bueno vamos a probar ahorita a ver que tal y bueno sigue una parte muy interesante que es probar esta delicia de tuna wrap que la verdad está bien sabrosa así que yo me quedo aquí ustedes sigan viendo este pedacito para que se les antoje y las hagan de verdad yo de una lata de atún saqué cuatro de este tamaño así que es muy buena receta la verdad y muy barata y muy saludable que es lo más importante así que con permiso yo le voy a poner un poquito de mostacita porque me encanta la mostaza así que con permiso está verdaderamente sabrosa no se imaginan la tuna quedó perfecta con la mayonesa y la mostaza y aparte los vegetales crudos así frescos una delicia eh me encanta como está crujiente cuando muerden riquísima así que miren los dejo aquí yo sigo comiendo